Alfonso Espinosa de Ecuavisa en días pasados, refiriéndose a la veeduría de los contratos de Fabricio Correa. No tiene sentido que los veedores estén enjuiciados por perjurio por haber llegado a una conclusión que resultó contraria a la que el presidente ha asumido frente a las denuncias de Gran Hermano. Ecuavisa abrió sus pantallas a los veedores y su reportera sacó sus propias conclusiones. Y se ratifican en que el presidente de la república sí conocía de los contratos de su hermano. Pero lo que nunca dijeron es que desde la veeduría se manipuló la información al punto de trastocar declaraciones para conseguir un solo resultado, que el presidente sí conocía de los contratos de Fabricio Correa. Así lo hicieron. Las empresas son de mi hermano. Lo único que supe fue la compra de Cosurca. Además de Cosurca, supe lo de crédito. Pero en Cosurca me puse furioso, hablé con mi hermano. El montaje es tan ordinario y torpe que no hay que ser perito para descubrir la gran farsa. Veamos. La primera escena, 7 horas 34 minutos. La segunda escena, 7 horas 36 minutos. La tercera escena, 7 horas 43 minutos. Y la cuarta escena, 7 horas 37 minutos. Mágicamente regresa en el tiempo por 6 minutos. Lo que dijo después, se monta como que lo hubiese dicho antes. Así completaron la frase que buscaban. Editado para hacer daño. Completamente editado. La declaración original es muy distinta. Entrevista Radio Sonorama. Canal 1. Sin editar. Nunca en estos dos años y medio tuvo usted noticia, porque se decía que si Fabricio Correa tenía tal vinculación o no con tal o cual obra. Usted nunca tuvo noticia en ese ínterim, desde que advirtió a Alexis Mera, a su hermano, esta necesidad de distanciamiento por un tema. Yo sí creo que de ética pública. Pero bueno, ¿de alguno de los negocios usted puede decir? No. Lo único que supe fue la compra de Cosurca, meses después de que la haya comprado, que no me la avisó mi hermano, me enteré. No sabía. Claramente lo dice el presidente y esto nunca se puso en el informe, como nunca se lo ha puesto en los innumerables reportajes, editoriales y noticias de la prensa comercial. La demanda a la veeduría es por atentado a la fe pública y, ante semejante evidencia, la Fiscalía los acusa de falso testimonio. Son los capítulos que a propósito se le olvidaron a la prensa comercial. Ecoavisa. No tiene sentido que los veedores estén enjuiciados por perjurio por haber llegado a una conclusión que resultó contraria a la que el presidente ha asumido. No, señor Espinosa. No se enjuicia a los veedores por hacer un informe. Se enjuicia la mentira. Se enjuicia el falso testimonio. Aquí se judicializó un delito. O a usted, señor Espinosa, ¿le gustaría que le levanten falso testimonio y que salga un periodista falto de ética a sostener que no hay que hacer nada para defender su honor? Ya basta de tanta doble moral.